Bueno, esta situación yo creo que habría que orientarla bien porque el pueblo siempre ha tenido estas dos autoridades, la religiosa y la política, y entre ellos debe haber armonía para que el pueblo pueda crecer y crecer, desarrollarse, etcétera, etcétera, tanto económicamente como espiritualmente. De lo contrario, si hay enfrentamientos entre Iglesia y Estado, pues nunca va a ser posible el bienestar y progreso de las familias, de la sociedad y en general de nuestra patria. Pero este porcentaje, este 80% incluye lo mismo católicos que protestantes, que evangelistas, que de los de Jehová, testigos de Jehová, etcétera, o sea, es una comunidad que está supliendo a quien, por eso decía yo, a un creador por otro creador, porque finalmente no tienen un denominador de Iglesia, tendrán un denominador común de Dios, pero no de Iglesia, ni de creencia, ni de formas para llevar la religión. Bueno, son dos aspectos, uno en el sentido social, que es el gobierno para poder llevar a cabo la sociedad, y el otro en el sentido espiritual para poder realizar la creencia. sea cual sea la religión. ¿Perdón? Sea cual sea la religión. Pues, mientras no haya una convicción de encontrar la verdadera, el verdadero camino para la felicidad eterna, porque sabemos que la persona está compuesta de espíritu y de cuerpo, por tanto, mientras está aquí, pues hay que tratar de que esa armonía, pues, conjugue las dos cosas para poder progresar el bienestar, tanto material y espiritual. De lo contrario, cuando hay contrariedades y problemas de uno y otro, en el sentido material espiritual, pues, ahí no hay un progreso, no hay un bienestar, no hay paz y armonía y todo esto.